¿Qué actuaciones está siguiendo la Junta de Castilla y León para cubrir las sustituciones de bajas en el servicio de consulta de pediatría en los centros de salud de la provincia de Zamora? Antes de continuar, tienen un minuto menos, porque yo he marcado el tiempo de las preguntas al presidente, o sea, que les pido a los dos que piensen que cuando llegue el minuto su tiempo está fuera. Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en este año 2017 se ha producido la baja de dos pediatras, uno a principios de año en el centro de salud de Toro y recientemente a finales de noviembre en el centro de salud de Villalpando. En todos los casos hemos buscado pediatras para sustituirlo. Sabe usted que en España y en Castilla y León también tenemos un problema de falta y de desvídez de pediatras. Y por lo tanto lo que tomamos son otro tipo de medidas para garantizar la asistencia a los menores, tanto por parte de los médicos de familia como por pediatras de otras zonas básicas de salud aledañas. La búsqueda se hace a través de los colegios de médicos, de las sociedades científicas, incluso entre distintas provincias, pero este es un problema, como usted sabe, que le tenemos todas las comunidades autónomas y sobre el que estamos trabajando también con el Ministerio de Sanidad para su resolución. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidenta. Señor consejero, no nos podemos permitir su respuesta. Mire, es usted el responsable de buscar cómo cubrir las vacantes de pediatras y las circunstancias sobre los profesionales sanitarios las conocemos y que es un problema que hay y lo conocemos, pero es su obligación plantear soluciones y no compararse con otras comunidades autónomas que no tienen nada que ver con nuestra realidad ni demográfica, ni geográfica, ni nada por el estilo. Pero, mire, le digo, no nos lo podemos permitir los zamoranos, porque Zamora tiene unas particularidades específicas. Y yo le pongo en situación. Zamora es la provincia más envejecida de toda España, no solo de Castilla y León, de toda España. Por cada tres mayores de 65 años hay un menor de 15 años. Convendrá conmigo que nuestros niños son la joya de la corona, el bien a proteger y su política es no cubrir las bajas y las vacantes de pediatría. No nos lo podemos permitir, señor consejero. No es solo que haya falta de especialistas, es que hay falta de vergüenza. Permítame que se lo diga, porque efectivamente usted conoce este problema desde hace mucho tiempo. Sabe que faltaban especialistas en toro que no cubren el servicio de 24 horas en Benavente, como denunció mi compañero José Ignacio Martín Benito, que efectivamente en Villalpando no han cubierto la baja y los derivan a Benavente, que no tienen el servicio 24 horas, pero tampoco cubren la baja en Puebla de Sanabria, ni atienden a las necesidades del centro de Zamora Sur. Es decir, no han tomado una sola medida en todo este tiempo para paliar la situación, que no sea buscar excusas. Eso sí, porque mire usted, un problema que usted conocía, ¿se ha planteado usted la política de incentivos que una y otra vez le sugieren desde todos los grupos parlamentarios? En forma de retribuciones, de formación, en forma de contratos más sólidos, en forma de promoción de los profesionales. Su obligación es cubrir esas vacantes. Pero mire, le voy a decir, no menosprecie, además, a estos profesionales especialistas, porque en algunos de estos sitios ustedes cubren la baja del pediatra con médicos de familia. Y de la misma manera que no cubren un cardiólogo por otro cardiólogo, no menosprecie a los pediatras. Si donde falta un pediatra, pongan un pediatra, porque atienden a nuestras joyas de la corona, que son los niños. Y miren, en una comunidad autónoma muy distinta a esas que ustedes se referían, la desplotección sanitaria en nuestros niños en el medio rural es la evidencia más clara de su nulo compromiso en la lucha contra la despoblación. Yo les he enseñado en otras ocasiones la alarmante pilámide demográfica de Zamora. Faltan pediatras y faltan geriatras. Ustedes nos debilitan por los dos extremos. Y miren, el reto demográfico que tiene Castilla y León, el principal problema de Castilla y León, exige actuar de forma coordinada. Actuar implica que ejerzan sus competencias todos y cada uno de los señores y señoras que están en el Banco Azul. Tienen que poner recursos específicos. Usted, paliar las vacantes de los pediatras. Castilla y León perderán los próximos años la mitad de la población de toda España. Y hoy conocemos, señor consejero de Sanidad, que Castilla y León sufre el mayor descenso de todo el país en la natalidad. Un 9,4%. La más baja de todo el país. Zamora, la provincia más envejecida de todo el país. ¿Es esta su política demográfica? Dejar sin asistencia pediátrica a nuestros niños en el medio rural a cabo. ¿Sabe que se empadronan las familias en la capital para poder tener asistencia pediátrica? Señor consejero, no es solo la falta de especialistas, termino. Es la falta de vergüenza. Así que le exijo que diga qué van a hacer y que garantice que los niños de Zamora van a tener garantizada la asistencia pediátrica. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Le recuerdo que es un minuto menos, consejero. Pero bueno, llegue usted más o menos al mismo sitio que la persona que le ha preguntado. Pues muchas gracias. No la entiendo muy bien algunas veces, a pesar de que, no, a pesar de incluso del tono que utiliza de voz, me refiero. Tampoco es necesario. Yo la escucho bastante bien. Fíjese, empieza a hablar usted del problema del envejecimiento de la provincia de Zamora. Me pregunta sobre la atención pediátrica. Yo creo que se ha hecho un planteamiento bastante confuso en ese sentido, porque muchos de estos problemas tienen alguna relación, pero algunos no. En Zamora tenemos 25 pediatras. Es un número razonablemente bueno. Y fíjese, de ellos, siete trabajan en el hospital y dieciocho en la atención primaria. Primera cuestión que debería usted considerar o valorar. Doce de ellos trabajan en equipo de atención primaria y seis son pediatras de área. Usted me pregunta sobre el pediatra de Villalpando. El día 22 de noviembre estaba en situación de incapacidad temporal. Se ha puesto enfermo. No hemos encontrado un sustituto. Y usted me dice, y tiene razón, es nuestra obligación facilitar la atención pediátrica. Yo le digo que hemos hecho todo lo posible. Y que la atención pediátrica de los niños de Villalpando está garantizada por pediatras de la provincia y por médicos de familia. ¿Sabe usted, y a veces debería preguntárselo, que en los países de la Unión no existe la pediatría de atención primaria? ¿Sabe usted que en los países de la Unión no existe más que la pediatría hospitalaria, que el modelo de pediatría de primaria es un modelo específicamente español y de Castilla y León también? ¿Sabe usted cuántos, fíjese, cuando hablamos de esfuerzo y de recursos, cuántos pediatras tiene asignados, cuántos niños el pediatra de Villalpando? 522 a su cargo. ¿Le parece mucho, poco, regular? ¿No tiene usted criterio? Yo lo que le digo es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la pediatría de atención primaria. Y, desde luego, que esas circunstancias a usted no le preocupan. A mí sí. Yo le puedo enseñar 16 fotocopias de este tipo. La falta de pediatras de especialistas al 12% de los niños vascos, al 30% de los niños andaluces y a una proporción muy importante, ocasionalmente, sustituidos por los médicos de familia, a quienes, fíjese lo que está diciendo, está negando la capacidad de los médicos de familia de atender a nuestros niños. Y eso me parece bastante grave que lo plantea su señor. Consejero, termine. Muchas gracias.